Que no confieses porque tiene celos de él, siempre lo mismo ¿Pero celos de qué? No, siempre, siempre hace lo mismo ¡Celos de culo! ¿Vin? ¿Ahorita dónde estás? ¿Vin? ¡Vin, mira esto! ¿Qué es esto? ¡Vin, vin, vin, vin! ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¡Es Jacob! ¡Vin, vin! ¡Ey! Pero... ¡Chicos, venga! ¡Hule! ¡Hala! Nos están llamando, vamos Que no se den cuenta porque seguro él no sabe de esto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es cierto, antes de que se den cuenta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entra! ¡Ah! ¡Eh, chicos, ¿dónde estaban? ¡Eh! Nada, estábamos hablando de que... Que lo que pasa es que le duele el estómago Y tenemos que irnos por eso ¡Es cierto, me duele la pancita! ¡Tenemos que irnos! Pero aquí me casan baños ¿Por qué no se quedan? ¡Tranquilo! Sí, pero... Pero es que él ahorita lo que necesita Es una medicina que está en casa ¡Es cierto! Y aparte me duele el ojo derecho Sí, a mí me duele la... Pues... La orejita de... De conejo derecha ¡Es cierto! Sí, 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 le duele Bueno, vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Bueno, Dios mío! Pero fue un gusto Fue un gusto, fue un gusto ¡Luego volvemos! Vaya, vámonos ¡Sí, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ete! ¡Ete, lleve! ¡Ete! ¡Entre, entre, edte, rápido, rápido! ¡Tenemos que subir! ¡Cierra la puerta, cierre la puerta! ¡Ahorita te contamos, ahorita te contamos! ¡Corre, corre, corre, vamos! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cállme, cállme! ¿Qué pasó? Pero es que no puede ser posible Eso no puede ser posible Eso no puede ser pasado Pero qué pasó, cuéntenme Pero ya estábamos los policías y no estaba No entiendo, no entiendo lo que está pasando Exacto, no estaba con Marita Es que yo no entiendo lo que está pasando No entiendo nada de que están hablando ¿Cómo que no entiendes nada? ¿Pero cómo que no entiendes? Pues si no me han dicho nada, dígame Le decimos Vas a soportar tal noticia Vamos a ordenarnos Más importante ¿Por qué no comimos? Ah, eso lo dije ya, Timo Recuerda que su papá es el vecino ¿Y quién hizo la comida? Su papá Exactamente, imagínate que hubiese tenido algo De verdad hubieses tenido algo Y está una gorita y ahorita de verdad ¿Y nos hubiéramos desmayado y nos secuestró? Sí, ya por fin te secuestro Porque ya nos secuestraron los dos, faltas tú Pero, pero, pero ¿Qué pasó? Cuénteme ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué salimos de allá? Tú, 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 tú cuenta, Timo Tú cuenta, tú cuenta A ver, a ver A ver, es que fue muy confuso esto ¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Por qué no lo sacamos? ¿Por qué? ¡Qué tonto! Pero es que no podíamos sacarlo ahí Recuerda que estaba encerrado Y si lo sacábamos Él nos iba a dar cuenta Y le iba a gritar a su papá Y el vecino iba a escuchar Exacto Y todos íbamos a quedar ahí encerrados O quizás él nos podría haber ayudado Aparecí en una habitación Secreta Que estaba escondida Por un cuadro enorme Exacto Morita, dile quién estaba ahí Yo no puedo No puedo ¿Quién estaba ahí? ¿Estás preparado para escuchar quién estaba allí? ¿Estás preparado? ¡Estás preparado! Dejen tanto drama Díganme Estaba Estaba Hijo, hijo, hijo Tengo que mostrarte Y preguntarte Un par de cosas Algo muy importante Necesito que venas ¿Pero qué preguntas son? Ven Voy a acercarme a ti Y te las voy a preguntar Primero ¿Estos niños Han hecho algo raro En la casa? No Solamente me siguieron Porque yo les quería mostrar Toda la casa Oh ¿Y casualmente tú Les mostraste El último piso de la casa? Pues Yo solamente les mostré Mi otro cuarto Que queda arriba En el que están los computadores Ah 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 ¿El cuarto que te hice En el tercer piso? Sí Ese mismo, papi ¿Por qué? ¿Y alguien Por casualidad Se quedó afuera del cuarto? Pues Yo solamente entré con Ale Porque Morita y Timo Se quedaron afuera Hablando cosas de ellos Yo me quedé adentro Jugando con Ale Y la pasamos muy bien, papi Cuando Una pregunta, papi ¿Cuándo los voy a poder Volver a traer? Eso Te lo voy a responder Luego de ver La habitación de arriba Quédate aquí, hijo Ya regreso Ah Dame un rato Ay, no, 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 no ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Ay, a ver ¿Qué ocurre por acá? Voy a entrar a esta habitación Ultra secreta que tengo A ver Oh Oh Todavía sigues aquí tú Creo que no te vieron Jacob Tú de aquí No vas a salir Ahora sí me voy otra vez Porque ahora sí estoy tranquilo Nadie lo vio Hijo, hijo, hijo Escúchame Dime, papi Ya me quiero entrar Estamos hace mucho tiempo Acá afuera Quiero darte Unos consejos De hombre a hombre Pero si soy un niño aún Hijo Vas a ser cuando seas grande Un hombre Y vas a ser como yo Grande y fuerte Sí Yo quiero ser como tú, papi Yo también quiero ser como yo Pero Escúchame los consejos Que te voy a dar, hijo mío Dímelo, dímelo Los chicos Que viven al frente De mi casa Son personas Muy malas Pero Pero Si ellos son Timo Morayale Ellos son mis amigos Y son muy buenos No, no, no No, no Estas personas Son muy Pero muy peligrosas ¿Por qué? Entonces ¿Por qué me dejaste Que ellos entraran Si son peligrosas? Ellos son buenos No sé por qué Los dejé pasar Pero Lo único que puedo decirte Es que no hables con ellos Porque son muy malos Y te pueden hacer mucho daño Hijo No, papi No, no, no Yo quiero seguir hablando con ellos Ellos son mis amigos Y ellos no se van a ir Como todos los niños Que me han abandonado Es cierto Es cierto Todos los demás se fueron Qué curioso Pero hijo Tú sigue mis consejos No hables con ellos Porque son personas Muy malas ¿Ok? Bueno, papi Bueno, papi Bueno, lo voy a hacer Gracias Vamos adentro de casa A tomarnos un té, hijo Vamos Vamos, vamos, vamos Hola, pero ¿Qué están hablando? ¿Qué? ¿Tú crees que estén hablando De... De que tú y yo Encontramos ese lugar secreto Donde está Jacob? Ay, no Ay, no Ay, no, 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 no Porque si lo hacen No Ay, sí, ahí ¿O crees que le está diciendo Cosas malas a su hijo De nosotros? Le está diciendo No sea alguna mentira Le puede decir de todo Para que ya no sea Nuestro amigo Yo creo Yo creo que están pasando Un rato agradable De padres e hijos Y si tiene cámaras ocultas ¿Cámaras ocultas? Cámaras ocultas Se dio cuenta Que tú encontraste El lugar de Jacob No, no, no Te va a atrapar Y ahora te va a secuestrar a ti No digas eso No va a pasar nada Amorita, confía en mí Hola Chicos Hola ¿De qué están hablando? Tú siempre duermes ¿Por qué siempre te quedas dormido? Es que tenía Tengo mucho sueño Cuéntale ¿De qué estamos hablando? Cuéntale ¿De qué estamos hablando? A ver, a ver Acabamos de ver al vecino Con su hijo charlando Durante una hora En el patio de su casa ¿Qué? Sí ¿Qué? Y sospechamos Que puede haber estado Diciéndole O cosas malas A su hijo de nosotros Para que ya no sea Nuestro amigo O puede haber estado Diciéndole Que ya nos descubrió Que nosotros Descubrimos a Jacob ¿O qué tal O qué tal Que el papá Le haya dicho Al hijo Que nos vuelva a invitar Para así Ya tenernos Allá adentro Para siempre En todo caso Si eso pasó Es porque el hijo Ya sabe que su papá Es malo Y todo fue una mentira No entiendo nada No entiendo nada Oigan 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 Y Jacob Ay Es cierto ¿Qué vamos a hacer con Jacob? Porque la última vez que vimos a Arita Arita estaba muy triste Y si le decimos Va a estar peor Voy a decirle a Arita Ya vengo No Espérate Espérate No Timo Timo De que Jacob Vio a volver Ella nos dijo Varias veces Que le iba a volver Además Por ella Debemos No sé Intentar Rescatar a Jacob Y que ya estén Los dos juntos Uy Es cierto Es cierto Entonces ¿Qué hacemos? Ay Este baño Está muy Muy apagado Vamos a ponerle Mi lamparita Ahí está Ay Ahora sí Se ve muy bonito Están tocando la puerta Chicos Están tocando la puerta Pueden abrir Estamos jugando Ay Siempre Yo Yo Ahora voy a tener yo que abrir Y yo quería ir a bañarme Pero ya no voy a poder A ver ¿Quién es? Al Al ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? Chicos Deberían bajar Ahora Ya vamos Ya vamos Ahí vamos Pasa Ven ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el vecino Gracias por recibirme ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Es que Es que Tengo que decirles algo ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi 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 papá me acaba de decir Que no voy a poder Volver a estar con ustedes Ni volver a hablar Ni jugar Tampoco los voy a poder Invitar a mi casa ¿Pero eso por qué? ¿Qué pasó? Es cierto Es que Es que Él me dijo Que ustedes Son malos Pero no somos malos Para nada ¿Nos ves malos? ¿Nos ves cara de malos tú? ¿Nos ves cara de malitos? Bueno Pero me voy Porque no me dejan Hacer mucho tiempo acá Yo me escapé Ahora Chao Chao Luego Adiós Adiós Los planes se dañaron Ahora no podemos hacer nada Ahora va Ahora ¿Cómo vamos a Va a ser más difícil Rescatar a Jacobi Y ayudar ahorita Y que no esté triste No 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 Sabes que yo voy a llorar Porque esto ya se arruinó todo Ay no Pero Voy Voy contigo Ya voy Ya voy Ahora ¿Qué está pasando? ¿Quién es? A ver ¿Qué pasó? ¿Quién es? Ya Oye morita ¿Sabes algo de Jacob? Hace mucho tiempo No lo veo Hace mucho tiempo No lo veo No